El Ateneo Buenas tardes, tengan ustedes, señoras y señores, bienvenidos al Ateneo. Esta tarde para escuchar al profesor Don Leopoldo, Don Ibarg Alas, hablarnos de Leopoldo Alas y Macía Orguello, el personaje marginado cuya memoria tratamos de recuperar a través del ciclo recuperación de relevantes personajes sartorianos olvidados. Esta es la cuarta entrega y seguro que será tan interesante como la asentación. Todos conocemos a Leopoldo García Alas y Ureña Clarín, y sin duda hemos leído su famosa novela La Regenta, una de las obras cumbres de la literatura española del siglo XIX. Lo que no estoy seguro es que conozcamos igualmente que su hijo Leopoldo García Alas y Macía Orguello fue un destacado jurista, político, catedrático, rector y diputado en cortes fusilado en plena guerra civil. Pero para hablar de este personaje nos acompaña hoy un miembro de su familia, Don Leopoldo Toribar Alas, licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, catedrático de Derecho Administrativo de nuestra universidad y anteriormente de las de Murcia y León. El doctor por las universidades de Bolonia y Oviedo, técnico urbanista por el Instituto Nacional de Administración Pública, académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, miembro de número de otra idea, presidente de la Real Academia Estudiana de la Disprudencia de la de Granada y la Gallega, vicepresidente de la Mesa Permanente de Academias Jurídicas de Iberoamérica y también colaborador en medios de comunicación, concretamente en el diario El Comercio, lo pueden ustedes leer y yo se los recomiendo. Y es autor también de numerosos estudios jurídicos. Muchas gracias, Don Leopoldo, por su participación en este ciclo y cuando quiera lo escuchamos. Bueno, quiero agradecer al Ateneo Follanos y a Luis la presentación porque, bueno, pues esta invitación y más para hablar de mi abuelo, pues lógicamente me satisface y hasta me puede emocionar. He procurado normalmente pues no referirme a él o no dedicar, digamos, mi ímpetu investigador a una persona próxima, pero ya hace cinco años la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España en un ciclo similar, pero referido a juristas, concretamente a mártires de la justicia, pues me pidió que hablara de Leopoldo Alas Arguelles, o sea, simplificar sus apellidos, ¿no? Bien, por tanto, pues retomo esa pequeña investigación que hice en su día, ¿no? Siempre me había dado un poco de rubor el hablar en público de mi abuelo, pero que la Academia de Jurisprudencia de España hace cinco años pues hice un ciclo de mártires por la justicia donde, bueno, pues me cupo el honor de hablar justamente de Leopoldo Alas Arguelles. Ciertamente, dentro del desgarro que la guerra civil produjo en la Universidad Española, como exponente más elevado de la sociedad, nuestra universidad fue paradigma de la crueldad de la contienda, de las venganzas, de la retaguardia y de las secuelas de la victoria. En activo o en excedencia, catedráticos y epígonos de aquel grupo de Oviedo que llevaron a la universidad a ser conocida como la Atenas Española eran o habían sido, junto al rector Alas, don Francisco Beceña, que fue presidente del Tribunal de Cuentas, don Manuel Traviesas, don Miguel Traviesas, vocal y vicepresidente del Tribunal de Garantías Constitucionales, don Jesús Arias de Velasco, ex-rector y presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, o, como único superviviente, pero muerto civil, como he escrito en otra ocasión, don Teodoro González, también hondamente vinculado al Tribunal de Garantías Constitucionales. Por lo tanto, la guerra civil se ensañó en un bando y en otro con profesores de la Universidad de Oviedo. Bien, Leopoldo García Alas y García Arguelles nació en el número 34 de la calle Uría de Oviedo el 12 de septiembre de 1883. Hoy estaría muy satisfecho de estar aquí. Este edificio, creo recordar, que es de 1911 y él estuvo aquí en varias ocasiones como rector. Y, además, el edificio de enfrente, pues, lógicamente, pues, le sería familiar, aunque lejano, porque su bisabuelo, Ramón García Alas, que había sido discípulo de Jovellanos, fue catedrático de matemáticas aquí, aparte de poeta en asturiano, entre otras cosas, ¿no? Gijonés, cuando menos adoptivo, y casado con Rita Sores de la Vega, bisabuela de mi abuelo, por tanto, que era nada más y nada menos, era que el esportimba también, de mareo. Por lo tanto, pues, digamos que los ancestros gijoneses están presentes y su único bisnieto, mi hijo es gijonés. Bueno, dicho eso. Bien, nació en la calle Uría de Oviedo, en 1883, cuando su padre, del que fue hijo primogénito, luego nacerían Adolfo y Elisa, ultimaba el primer volumen de La Regenta. Y su abuelo, Genaro García Alas, ponía fin a su larga carrera política y a sus últimos meses de vida como alcalde de Oviedo. Como ha señalado José María Coma Forte en el Diccionario de Catedráticos Españoles de Derecho, promovido desde la Universidad Carlos III, las distintas etapas de estudiante de Leopoldo Alas comenzaron por el grado de bachiller en el Instituto de Oviedo, se terminó allí los estudios en 1899 con la calificación de sobresaliente. El Instituto estaba entonces al lado de la Universidad Ovetense y, como he escrito en un anterior trabajo, en esos años, cuando su padre, con el que solía volver a casa a la terminación de las clases, le presenta a Melquiades Álvarez, cuando le presenta a Melquiades Álvarez, que luego sería profesor suyo, y cuando traba relación con otro estudiante un poco más joven, Fernando Vela, quien sería discípulo dilecto de Ortega y Gasset y tantos años secretario de la Revista de Occidente, como mil veces ha escrito y nos ha ilustrado Luis Arias Argolles Mellas. Alas cursa la licenciatura en Derecho en la Universidad de Oviedo, obteniendo la calificación de sobresaliente en todas las asignaturas, siete con matrícula de honor, finalizando su segundo año de carrera en junio de 1901. Perdón, no, en junio de 1901, todavía no había terminado, pero es cuando fallece su padre con solo 49 años. Él se licencia en 1904 con la calificación de sobresaliente y premio extraordinario. Apenas culminada la licenciatura, se traslada a Madrid, donde realiza los cursos de doctorado durante el año 1904-1905, así como la pasantía en el bufete de su anterior profesor, Melquiades Álvarez, obteniendo en 1907 un cargo anejo a la Secretaría de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas, organismo que a comienzos de 1913 le becará la Universidad de Hallen, Alemania, donde fue discípulo y, como en su día se escribió, amigo personal de un gran jurista que fue Rudolf Stamler, autor de la celebre obra sobre economía y derecho según la concepción materialista de la historia. Con el estallido de la Gran Guerra Mundial de 1914, Alas se ve obligado a regresar a España ascribiéndose a la sección de Derecho de la propia Junta de Ampliación de Estudios, que entonces dirigía Felipe Clemente de Diego. Supera el ejercicio de grado de doctor en Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Central en 1915 con el tema Las Fuentes del Derecho y el Código Civil Alemán, obteniendo la calificación de sobresaliente. Como curiosidad, en su tribunal, aparte de prestigiosos civilistas como Felipe Sánchez Román o Clemente de Diego, ostentó la presidencia a Rafael de Ureña, primo segundo de su padre, sin que esto pueda interpretarse como un ejercicio de nepotismo. Como también ha exhumado José María Comafort, Alas Arguelles obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado en 1916 con el tema Concepto de Autonomía Jurídica, en qué esferas, para qué sujetos y con qué amplitud la reconoce el Derecho Español. En esa época, en Madrid, reanuda su actividad como publicista, tempranamente iniciada en Oviedo, en el progreso de Asturias y en los anales de la Universidad, y colabora en Madrid, en El Radical, El País, El Heraldo de Madrid o El Socialista, hasta que en 1920 obtiene la Cátedra de Derecho Civil de la Universidad de Oviedo. Precisamente en estos años llega a militar en la Federación Socialista Madrileña del PSOE, según ha podido acreditar Francisco Galera, trasladando posteriormente su ficha a la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo, según constan los archivos del PSOE de la calle Ferraz de Madrid. No obstante, esa ficha en la Agrupación Socialista de Oviedo no consta, porque evidentemente se quemó todo. Como se ha señalado, en ese mismo año de 1920 había obtenido, tras firmar varias oposiciones a las que no concurrió, la Cátedra de Derecho Civil Común y Foral de la Universidad de Oviedo, siendo nombrado por Real Orden de 28 de mayo. La convocatoria de la vacante, junto a la Cátedra Homónima de Murcia, se había publicado el 28 de diciembre de 1919. Ya fincado en Asturias, contrae matrimonio con Cristina Rodríguez Velasco en la Iglesia Parroquial de San Juan de Mieres en diciembre de 1920, y de esta unión nacerán tres hijos. Leopoldo, fallecido a los ocho meses, lo que fue una gran tragedia personal y familiar, María Cristina, mi madre y María Paz. En la universidad, donde había estudiado la licenciatura, tendrá ocasión de pronunciar el discurso de apertura de curso en el año 22, en el curso 22-23, ensalzado por sus avanzadas ideas pedagógicas y ya reseñado en el propio año 1922 en la Regista General de Legislación y Jurisprudencia. Fue decano de la Facultad de Derecho desde el 11 de noviembre del 24 hasta el 27 de mayo del 31. Durante su mandato, se enfrentó al general Primo de Rivera, en 1929, por el cierre de la Universidad de Omurcia, medida que provocó una fuerte reacción con suspensión temporal de actividades docentes y cese de todos los decanos y secretarios de la Universidad de Oviedo. Justamente, el PSOE se alejará poco después, seguramente ante la actitud colaboracionista con la dictadura de Primo de Rivera. En 1929, firma con Marcelino Domingo, Luis Compáñez, Galarza y los asturianos, José Maldonado, Álvaro de Albornoz, Benito Álvarez Huilla, Sergio Sampil, su cuñado Vital Álvarez Huilla y otros, el manifiesto que definía y fundaba el Partido Radical Socialista, llegando a presidir la Federación Republicana de Asturias. También participó en el movimiento regionalista del que surgió el Centro de Estudios Asturianos en el año 20, embrión del actual Real Instituto de Estudios Asturianos y fue el primer secretario de este centro. Proclamada la Segunda República, el 27 de mayo del 31, a propuesta del claustro, es nombrado rector de la Universidad de Oviedo. Al mes siguiente resultará elegido diputado en las Cortes Constituyentes por la Conjunción Republicano-Socialista. Formó parte de la Comisión Constitucional, fue uno de los 21 padres de la Constitución y quiero decir que fue, ya que hay tantas señoras aquí, que fue uno de los que votó para que la mujer tuviera, en la Constitución del 31, voto en las elecciones. Bien, ya sabemos que hubo gran polémica incluso entre sectores progresistas, pero Leopoldo Alasar Güelles fue de los que votó a favor en la Comisión Constitucional. También tuvo un elevado protagonismo cuando desempeñó la subsecretaría del Ministerio de Justicia con Álvaro de Albornoz entre el año 31 y 33 en la elaboración de las leyes de matrimonio civil y de divorcio del año 32. Fue materialmente el redactor del proyecto de la ley de divorcio del año 32. También fue vocal del Consejo de Instrucción Pública y de la Comisión Jurídica Asesora. Pero en 1933 decide abandonar para siempre la política, retornando a la vida académica y, como digo, pues apostando por no volver a concurrir a procesos electorales. Decisión personal que ante los rumores, las propuestas de terceros y las injurias a su persona, tendrá que aclarar rotundamente en la prensa en víspera de las elecciones de febrero del 36. Fue abogado destacado, incluso tesorero del Colegio de Abogados de Oviedo, fundador del Ateneo de Oviedo, el que fue vicepresidente, y, como he dicho, del Centro de Estudios Asturianos. El incendio de la universidad, el 13 de octubre de 1934, le ocasionó injustas acusaciones de tibieza, porque, pese a su rotunda condena, al ser testigo ocular del desastre, su moderación y sus apelaciones a la clemencia durante la posterior represión, fueron a posteriori argumentos acusatorios en un escenario de odio irrefrenable. El desastre de la quema del edificio de San Francisco, su excepcional biblioteca, con numerosos incunables, su iconoteca, con obras de artistas de la talla de Zurbarán, o su avanzado pabellón de ciencias naturales, le produjo, lógicamente, un profundo dolor. Si bien logró, junto al claustro y junto al Gobierno, entonces, Gobierno de Derechas de la República, en poco más de 20 meses, la reconstrucción casi total del edificio, que pensaba reabrirse en octubre del 36, hay fotos de julio del 36, donde el edificio está prácticamente terminado. Entre marzo y agosto del 35, por ejemplo, se realizaron gestiones exitosas para la reposición de la biblioteca con un activo y fructífero protagonismo de Melquiades Álvarez, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos y que gestionó la adquisición del fondo de Roque Pidal, que actualmente está en la biblioteca de la Universidad. El levantamiento militar del general Alaranda, el 19 de julio del 36, no incitó al rector Alas a intentar la salida de un Oviedo inmediatamente sitiado, pese a las fundadas advertencias recibidas de personas próximas, de la misma manera que rechazó expeditivamente la sugerencia de algún emisario que pudo recomendarle una adhesión a la sublevación. Esto lo cuenta muy bien en su obra de teatro el rector Pedro de Silva. Se sabía inocente y, aunque otros no lo fueran, entendió que era el momento de defender llegado el caso su rectitud y de que prevaleciera la justicia. Así fue que, en su casa, de la calle Altamirano 8 de Oviedo, a 40 metros de la universidad, fue detenido para ser encarcelado el 29 de julio. Roto el cerco de Oviedo por las columnas gallegas, los hasta entonces sitiados iniciaron la represión procesal. Hasta ese momento, por miedo a que, en fin, a que las fuerzas de la República pues tomaran Oviedo, no hubo ningún tipo de represión. Cuando se libera Oviedo, pues entonces sí. Y el 21 de enero del 37, un Consejo de Guerra, constituido en la sede de la antigua Diputación Provincial o Junta General de Principado, le condenó a muerte al declararlo autor por inducción de un delito de rebelión militar. De nada sirvieron las peticiones de indulto venidas de numerosas instituciones académicas y políticas de fuera de España, ni el viaje al cuartel del generalísimo de quien sería su sucesor en el rectorado, don Sabino Álvarez Gendín. El sábado 20 de febrero del 37, a las seis de la tarde, fue fusilado bajo la llamada Garita del Diablo en la cárcel Modelo de Oviedo. Sus restos, enterrados provisionalmente en el cementerio de San Pedro de los Arcos, yacen en la actualidad en el cementerio del Salvador junto a sus padres. Es, por cierto, inexacto que fuera desposeído de su cargo tras su detención en julio del 36. Hasta el 4 de marzo del 37 no toma posesión el nuevo rector y, pese a existir un responsable accidental del rectorado en las diligencias concernientes a su detención, prisión provisional y consejo de guerra, numerosas veces es considerado rector de la universidad. De hecho, no fue siquiera suspendido de empleo y sueldo hasta el 1 de diciembre de 1936. Tras un deliberado olvido de medio siglo, en el curso 87-88, la Universidad de Oviedo bajo el rectorado de Alberto Marcos Vallauré restituyó su figura y reconoció su ocultada reconstrucción de la universidad nombrándole rector honorario a título póstumo. Algunos otros pasos no desteñables se habían dado con anterioridad, como el encargo de su retrato al pintor Paulino Vicente en 1971 o ya en 1977 la solicitud del rector López Cuesta, hijo de su compañero de celda, al Ayuntamiento de Oviedo para la concesión de una calle a Alasijo. Con apoyo explícito del Principado de Asturias, la Universidad de Oviedo, ya bajo el rectorado de Juan Vázquez, le rindió un nuevo homenaje al cumplirse el 70 aniversario de su muerte, dedicándole además un aula del edificio fundacional. La placa conmemorativa colocada en dicho acto dice lo siguiente en homenaje a don Leopoldo Alas García Arbueyes, víctima de la intolerancia en desagravio a la ignominia de su destitución y muerte con un emocionado recuerdo y reconocimiento como rector magnífico de la Universidad de Oviedo. En fin, el Pleno del Ayuntamiento de Oviedo por unanimidad le nombró hijo predilecto a título póstumo el 17 de abril de 2012, acuerdo que se materializó solemnemente el 16 de noviembre siguiente. en el que se cumplían 75 años de su ejecución. Únicamente los sucesivos gobiernos de la nación han omitido todo gesto siquiera simbólico para la reparación del rector fusilado. Doña Mercedes Cabrera mostró un interés personal en el asunto y yo estuve aquí en Gijón con ella una vez que dio una conferencia y tenía interés en hacer una reposición honorífica que a fin de cuentas la universidad o el ayuntamiento ni destituían rectores en aquel momento ni fusilaban a nadie. El gobierno de la nación aunque sea un gobierno democrático pues es heredero justamente del gobierno de la sublevación y de la dictadura. Años antes otro responsable educativo ante las gestiones de un rector de nuestra universidad adujo que las universidades eran autónomas para saldar las deudas con el pasado como si tal autonomía incluyera la potestad de condenar a muerte o indultar a alguien. Prácticamente todos cuantos nos dedicamos al derecho hemos reflexionado o escrito a propósito de ese principio de duplicidad sancionadora non vis in idem que se llama pues aunque no fue la excepción sobre la persona del rector pensaron sobre él hasta cinco procedimientos sancionadores desde la sublevación militar del 18 de julio esto sería el procedimiento judicial militar en aplicación del bando de guerra culminado en el consejo de guerra del 21 de enero del 37 con la imposición de la pena de muerte y su ejecución la sentencia entre otras contradicciones flagrantes reconoce conforme a una testifical unánime que sus explicaciones de clase se desarrollaban al margen de la política pero a la vez afirma que era culpable sin duda alguna del envenenamiento de las masas escolares que por sus aulas pasaron en el periodo más propicio de la vida del hombre para que la tendencia de sus maestros fructifique en él sin duda la predeterminada condena se aferra como también ha señalado Pedro de Silva a una fotografía a una fotografía en la que el rector que en su momento había mostrado su disgusto por la forma en que se había desarrollado el acto un acto en favor de las viudas y huérfanos de los revolucionarios al que había sido invitado compartía mesa con la pasionaria María Teresa León Rafael Alberti Francisco Martínez Tutor el generalísimo Rojo el médico Luis Laredo Amador Fernández sindicalista y diputado Graciano Antuña Líder Minero o el alcalde socialista de Oviedo Lorenzo López Mulero en esa tan buscada prueba concluyente prácticamente como pieza de conficción como ya digo que dejó escrito Pedro de Silva se sostiene el fallo condenatorio por inducción a la rebelión y también en otras cuestiones que hoy veríamos intrascendentes y que pesaron en su condena como su vinculación a la institución libre de enseñanza lógicamente como como hijo de su padre o a la simpleza con la que lo digo o por haber pronunciado conferencias o escrito artículos sobre la enseñanza destacando la importancia dada como digo bueno pues en sus acusaciones a unos cursillos o jornadas pedagógicas que se desarrollaron en Llanes entre el 9 y el 12 de junio del 36 en las que el rector había pronunciado como tal un discurso a ese acto como curiosidad asistió por su temprana inquietud intelectual un muchacho de 13 años que luego sería parte de un gran jurista gran maestro de juristas entre ellos mi propio maestro y premio príncipe de Asturias que siempre recordó con emoción el discurso de Alas era don Eduardo García de Enterría sin duda el programa se identificaba con el ideario educativo del Frente Popular porque el profesor García de Enterría dejó escrito que estando en 1936 en Llanes donde mi padre era notario y yo estaba haciendo mi tercer año de bachillerato en el instituto me escapé de mi padre que me había prohibido asistir a cualquier acto político para oír las intervenciones que justamente cerró don Leopoldo Alas yo hablé muchas veces don Eduardo García de Enterría murió en 2013 hablé muchas veces con él de este asunto provocándome la lógica de emoción que era compartida también con él un niño que se escapa del instituto para oír porque tenía cierta admiración porque sabía de él para oír al rector Alas junto digamos a la pena de muerte al proceso que le llevó al paredón tuvo también en segundo lugar un sumario porque por el que al amparo de la ley de responsabilidades políticas de 9 de febrero del 39 llevaba mi abuelo muerto ya dos años que persiguió la participación en los hechos revolucionarios de 1934 culminó en la imposición en enero del 40 era ya más que terminada por parte del tribunal regional de responsabilidades políticas de una sanción pecuniaria de 250 pesetas hay que ponerse en el año 40 que fueron sufragadas por la viuda del sancionado viuda que estaba era maestra mi abuela pero estaba depurada lógicamente y como curiosidad aunque esto es una nimiedad pues para poder hacer frente a esa multa pues tuvo que empeñar la máquina de escribir de mi abuelo que llevaba como digo pues dos años muerto un tercer procedimiento el de depuración administrativa funcionarial por desafecto al movimiento nacional que se inició en Zamora nueve días antes de su fusilamiento y cuyo pliego de cargos es rebatido por el expedientado dos días antes de su muerte y que finaliza anormalmente mediante archivo el 23 de marzo del 37 por haber sufrido sanción de pena de muerte de autoridad militar no obstante es separado muerto definitivamente del servicio el 24 de abril del 39 lo que tuvo lógicamente efectos de cara a los derechos pasivos de su viuda y sus huérfanas en el informe remitido por el gobierno civil de Oviedo consta izquierdista contumaz peligroso para la causa de España su permanencia en la universidad débil de carácter y medianamente inteligente en la cárcel de Oviedo está actualmente sometido a proceso y aunque en el informe remitido por la audiencia territorial de Oviedo consta que había desempeñado el cargo de vocal del tribunal provincial de lo contencioso administrativo con competencia y rectitud aunque el informante no deja de señalar a modo de abstención que su significación y actuación política izquierdista no cabe juzgarla al que informa porque aparte de que se está esclareciendo en un sumario que la autoridad militar instruye razones de delicadeza le impiden hacerlo teniendo en cuenta que fue uno de los magistrados jubilados como hostil al régimen por el señor Albornoz de que aquel mi abuelo era subsecretario es decir bueno pues desde la audiencia se dice que había obrado con rectitud cuando fue magistrado suplente de lo contencioso administrativo pero de paso se dice que era un izquierdista y que además el propio magistrado que informa pues había sido pues digamos que marginado o jubilado forzosamente por la reforma del ministro de justicia del que era subsecretario mi abuelo lo cierto es que ese pliego de depuración con tres cargos lo acusará de izquierdista con Tumaz cuya permanencia en la universidad sería peligrosa de haber pertenecido al partido de izquierda republicana de haber sido subsecretario en un gobierno de hazaña y como se ha señalado en vísperas de su ejecución el expedientado rebate estas acusaciones negando su extremismo creyendo haber representado siempre una tendencia moderada y de convivencia con todos los demás y reiterando que terminadas las cortes constituyentes se apartó de la política activa para dedicarse exclusivamente a sus cometidos vocacionales en la universidad en efecto como ha recordado Javier Caso Alas no sólo era ajeno a la política activa sino que medio año antes de desencadenarse la guerra civil concretamente el 29 de enero del 36 Alas publica una carta al director en el recientemente desaparecido modernamente desaparecido diario La Voz de Asturias papel aunque ahora en digital sí ha vuelto para evitar en lo posible comentarios y deducciones relativos a mi situación en la política y añadía Alas que se había apartado de la vida política activa a la etapa constituyente a fin de consagrar todo mi esfuerzo y toda mi atención a la enseñanza una decisión que mantuvo en el año 33 cuando declinó ser de nuevo candidato en esa misma actitud dice en el año 36 continúo hoy y pienso continuar en adelante por estar convencido dada mi vocación de que ninguna otra actividad pudo hacer labor más útil que en el trabajo de la cátedra una cuarta causa fuera causa general 155-37 con la que ya antes de la ley de reprensión de la masonería y el comunismo de marzo del 40 se persiguió a los supuestos integrantes de las sectas masónicas lo que mi abuelo nunca fue por cierto como responsable del delito genérico de actividades peligrosas el rector figuraba en la lista confeccionada en agosto del 38 ella muerto evidentemente por el servicio de información militar y fue remitida al juez especial de Oviedo quien el 22 de enero del mismo año ya había dictado auto de detención contra un muerto una cosa absolutamente absurda pero que evidencia la inquina persecutoria frente a su figura por eso cuando ustedes puedan oír de gente bien pensante que bueno que fue un momento de crispación la condena a muerte y el fusilamiento de mi abuelo no lo crean en absoluto como en tantos casos se dice por ejemplo que si un bombardeo una casa de la calle Foncalada que había causado muchos muertos que fue el detonante para que el consejo de guerra se inclinara en ese sentido no también Pedro de Silva lo cuenta muy bien fue una sentencia claramente predeterminada bueno y por último digamos una quinta causa frente a mi abuelo la medida cautelar de suspensión de empleo y sueldo el 1 de diciembre del 36 la junta técnica del estado oído el parecer de la comisión de cultura y enseñanza suspendió de empleo y sueldo al catedrático de Oviedo previamente ante la situación de vacante de hecho en el rectorado se había nombrado rector accidental a don Isaac Alcerán nombramiento ratificado por el general Aranda solo cuando ya había sido condenado a muerte Alas la autoridad militar designa rector efectivo a don Sabino Álvarez Gendín quien conoce por la prensa de tal designación el 10 de enero del 37 el mismo día en que se ratifica la pena de muerte de su predecesor obviamente los procedimientos citados terminan cruelmente de sustanciarse cuando el afectado ya ha sido pasado por las armas citaré algunas de sus principales obras como jurista junto a Demófilo de Buen y Enrique Ramos escribió un tratado sobre la usucapión en 1916 también las fuentes una monografía las fuentes del derecho y el código civil alemán en 1917 nuevamente con de Buen y Ramos de la prescripción extintiva en 1918 estudios sobre la publicidad en el derecho privado la publicidad y los bienes registrales en 1920 y el derecho civil un tratado de derecho civil ajustado al programa para los ejercicios teóricos de la oposición a ingreso en el cuerpo de abogados del estado que se publicó en 1929 quería señalar sobre esto que bueno pues que hay muertes físicas y hay muertes civiles esta obra que era una obra morosa para los opositores de abogacía del estado porque estaba ajustada a su temario y el derecho civil es lógicamente muy importante en la abogacía del estado esta obra después de muerto mi abuelo se editó numerosas veces hubo reimpresiones y reediciones numerosas sin nombre de autor eso es otro asesinato en este caso intelectual como saben personas aquí presentes que son escritoras bien sobre la muerte nuevamente invoco a Pedro de Silva que en su referida obra el rector identifica la ejecución de Alas Arguelles con la idea clásica y mítica de la muerte de un justo ciertamente ni se conocen manifestaciones de rencor hacia quienes le sentenciaron además pudo espiar con su sangre la incisiva pluma de su progenitor dejó dicho en mí quieren matar la memoria de mi padre eso lo manifestó Alas días antes de su ejecución el profesor David Ruiz también apunta a la sombra de la regenta el alto clero no había digerido el supuesto contenido subversivo de la obra de Clarín y en su muerte tuvieron más peso las fuerzas tradicionales y la iglesia que las nuevas que sería la falange a ese odio de unos pocos que se manifestó en los mismos días en la destrucción del monumento a novelista se añadió muy especialmente según la historiadora Carmen García el tratarse de una personalidad destacada y claramente comprometida con la segunda república asesinaron a una persona que podía simbolizar la república en un obiedo sitiado y en plena guerra puesto que según esta autora en otro contexto la pena de muerte impuesta a Leopoldo de las Arguelles no se hubiera producido curiosamente a las Arguelles a quien no puede considerarse católico pero que era era deísta pero pero no era católico aceptó recibir los sacramentos a mi entender por varios motivos concurrentes dar un mínimo consuelo a su mujer que si lo era evitando además el agravio añadido de la fosa común quienes no recibían los sacramentos iban a la fosa común agradecer al magistral de la catedral don Benjamín Ortiz quien iba a decir que un hijo de Clarín pues iba a ser consolado por el magistral de la catedral que había sido alumno suyo y era profesor de la universidad agradecerle que había testificado a su favor valientemente en el juicio lo que le valió sufrir amenazas concretamente en la nueva España se llegó a publicar que había personas del alto clero que merecían un castigo magistral era evidente a quien se refería bien también quiso en ese sentido agradecer al magistral que lo confesó y le dio la comunión bueno pues lo que había hecho por él y en tercer lugar yo creo que también quiso dar testimonio de que la religión no debiera ser siquiera parcial la justificación excluyente de una trinchera los creyentes a un lado los no creyentes a otro tuvo un gran simbolismo yo creo bueno pues esa esa recepción de los sacramentos en una persona que cuando menos no era practicante muerte cristiana en efecto con un magistral íntegro sucesor del ambicioso don Fermín de Paz de la regenta y con connotaciones osímiles evangélicos repartió sus prendas de abrigo entre los más necesitados de la cártel salvo la pluma con la que fue fusilado y que apareció en su chaqueta cuando se exhumó su cadáver para llevarlo como digo al cementerio del Salvador y el enterramiento igual que ocurrió con Jesucristo valga la comparación que sea exagerada en una sepultura nueva prestada discretamente por una persona amiga poco antes de comparecer ante el consejo de guerra concretamente el 4 de diciembre tuvo la gallardía de aceptar ser testigo de la defensa aunque esto todavía le pudiera perjudicar más de la defensa en el que en el mismo escenario y con los mismos actores de la farsa procesal del mismo tribunal se siguió contra el gobernador civil Isidro Liarte Lausín alguien que merece una reparación yo le he pedido a la Junta General del Principado sin ningún éxito por cierto Isidro Liarte Lausín fue otro inocente que apenas llevaba dos semanas en el cargo que nada podía tener que ver por tanto con la revolución del 34 que encima era católico pero todo ello no impidió su condena a muerte materializado en la víspera de Nochebuena de 1936 una fecha también muy cristiana para fusilar a la gente como un tío abuelo del otro lado que fue fusilado la noche de reyes o sea que en fin el cristianismo de un bando pues hay que ponerlo también en tela de juicio habrá de todo bien en cualquier caso como digo el ir a testificar en favor del gobernador diciendo que era inocente que nada tenía que ver con sucesos revolucionarios y demás creo que fue un acto como digo de Gallardía Leopoldo Alasarguelles no sólo pagó con su vida quizá las críticas sociales de su padre también ese odio irracional se extendió más allá de su muerte recayendo en su viuda que ya digo fue depurada y en sus hijas un ensañamiento inagotable con sanciones pecuniarias post-mortem también como digo la amnesia mucho peor que una damnatio memoria que era lo que hacían los romanos para lanzar al olvido a quienes habían caído en desgracia llevó como dije a que su derecho civil se editara posteriormente sin firma o que en el monumento funerario levantado en su propia universidad si van ustedes al edificio fundacional de la universidad verán que en el pequeño patio del rectorado donde estaba la antigua capilla de San Sebastián a un monumento funerario aparentemente hecho como en terracota de un color violáceo que se encargó a Víctor Evia el gran escultor asturiano Víctor Evia y donde ahí aparecen pues supuestamente todos los caídos en la guerra en la universidad todos los universitarios alumnos muchos jijoneses por cierto caídos en la guerra pero solo en un bando evidentemente y no aparece el rector es curioso que una universidad honra a los alumnos caídos pero no evidentemente a la muerte y tiene esto además otra connotación cruel Víctor Evia antes hablaba precisamente de Fernando Vela aludiendo a los trabajos de Luis Arias Fernando Vela discípulo de Ortega y Gasset Fernando Vela y Víctor Evia son dos personalidades que por edad eran amigas de los hijos de Clarín y que frecuentaron la casa de Clarín de hecho pues como digo Fernando Vela cuenta el velatorio de Clarín lo tiene escrito pues eran visitas de casa entraban continuamente bueno pues como digo hay un acto de crueldad añadido con Víctor Evia el escultor que había sido amigo de mi abuelo y se le hace se le encarga que haga ese monumento que justamente era sangrante con la memoria de su amigo pero Víctor Evia estaba también bajo sospecha entonces bueno era de estos que podían ser desafectos y por lo tanto bueno pues digamos que tuvo que hacer ese monumento la viuda de Alas mi abuela si supo interpretar una de sus últimas voluntades que el legado literario libros y manuscritos de Clarín y su propia biblioteca no fueran presa de la barbarie destructora con riesgos y penalidades lo consiguió en gran medida se perdieron muchas cosas evidentemente estuvieron pues en una cuadra en mieres estuvieron en fin pasaron de un lado a otro pero en gran medida se conservaron pues esos documentos incluido el manuscrito de la regenta que hoy se hayan depositados como el rector hubiera deseado en la biblioteca de Asturias a disposición de cualquier investigador un edificio por cierto de la biblioteca de Asturias del Fontán en Oviedo que previamente fue el teatro presente en las dos grandes novelas de Clarín y termino con las palabras del maestro García de Enterría al que aludí más atrás como testigo presencial de aquella conferencia en Llanes que no le supuso ningún beneficio a mi abuelo con su recuerdo infantil de las maladadas jornadas pedagógicas que dé absolutamente subyugado por el personaje todo él un producto exquisito de la formación institucionista y del espíritu más limpio y generoso ese mismo espíritu que hoy me ha concedido el privilegio de reivindicar su memoria en este lugar tan noble donde sin duda pues él estaría orgulloso de oír hablar de su persona muchas gracias aplausos aplausos